Pequeños descuidos con los lentes de contacto pueden significar daños irreversibles para la visión. La doctora Fernanda nos recuerda cuáles son los cuidados básicos que hay que tener para cuidar los ojos y los lentes. Doctora. Buenas tardes. Aproximadamente 130 millones de personas en todo el mundo utilizan lentes de contacto, ya sea por vanidad para cambiar el color, también como alternativa las gafas para trastornos de refracción como la miopía o la hipermetropía, o en casos tan necesarios como el queratocono y la tecnología cada vez ofrece más alternativas, comodidad, pero aún así se cometen muchos errores. ¿Cuáles son? Nos cuenta la optómetra Marcela Contreras. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora Fernanda. Dentro de los errores más frecuentes que tienen los usuarios de lentes de contacto es no tener una higiene adecuada en el lavado de las manos antes de ponerse los lentes, no tener una higiene adecuada con sus estuches. Otro de los errores importantes para resaltar es que se exceden en el uso de ellos. Adicional, en los espacios en donde se colocan los lentes de contacto. Un usuario de lentes de contacto no puede entrar a una oficina, no puede entrar con ellos en sauna y se recomienda que no los utilicen en espacios muy contaminados. Eso da lugar a problemas que van desde irritación, infecciones, úlceras e incluso daños irreversibles en la visión. Su uso es un tema de salud. Precauciones, Marcela. La primera recomendación es seguir atenta nota de las indicaciones que le da su profesional de la salud visual. La segunda recomendación importante es la higiene de sus manos. Tiene que lavárselas con agua y con jabón antes de manipular el lente de contacto. Debe guardar siempre los lentes de contacto en el estuche con el líquido de conservación. La limpieza debe ser diaria. Ante cualquier síntoma es importante que usted consulte a su profesional de la salud visual. No se automedique, por favor. Marcela, gracias por todos esos consejos y una feliz tarde. Feliz tarde, doctora. Y no olviden, el control anual de la visión es muy importante. Sin duda, quiero insistir en la importancia de la limpieza. Debe realizarse solo con líquidos especiales, nunca con agua de la llave y mucho menos, por ejemplo, con saliva. También tengan cuidado con las gotas que se aplican, que sean formuladas por el médico porque pueden dañar sus lentes de contacto. Termino recordándoles que son de uso personal. No se comparten. Feliz tarde.